Hoy vamos a hablar de algo muy importante, Limited Liability Company, las entidades comerciales, cuando usted debe o tiene la necesidad de incorporar o formar una entidad en el estado donde desarrolla la actividad comercial. Tenemos varias opciones. Usted tiene la opción de hacer una corporación, una corporación S, o una Limited Liability Company. Dejemos de lado los partnerships que son entidades ya obsoletas. Hablemos en este caso hoy día de las LLC. ¿Cuál es la opción de formar una LLC en el estado donde usted vive, donde usted desarrolla su negocio? Esto se hace por la necesidad de trabajar. Número uno, muchas personas inscriben una LLC simplemente porque para poder recibir su cheque de ingreso, el empleador le ha dicho tienes que hacer una corporación o una LLC. Se acerca donde usted para que forme la compañía o usted busca un profesional tributario, abogado, contador, CPA, para que empiece los trámites de esto. Pero normalmente las personas no saben por qué van a incorporar. Aquí va la explicación. Cuando usted inicia con una Limited Liability Company, ¿qué es lo que está haciendo? Está separando, vamos a hacer separar, el negocio o la actividad comercial de la actividad personal. Con esto sale lo que se llama la protección. Protección de activos. De sus activos personales y de sus activos comerciales. Las dos vías. En caso de una demanda a usted como persona, sus activos personales están a riesgo. Los activos empresariales están protegidos. En caso de una demanda a su entidad, a su Limited Liability Company, los activos personales son intocables. Están protegidos. De aquí vemos las ramificaciones de esto. El concepto simplemente para protección de activos es uno de ellos. Pero el llevar separado sus cuentas, la organización es importante. Usted tiene un negocio. Este negocio tiene que estar inscrito, tiene que estar formado, tiene que estar incorporado para que sus activos personales no estén a riesgo. Por eso dice Limited Liability. Significa que en otras palabras una demanda limitada. Cuando usted no tiene una entidad que tenga lo que se llama esto, el velo corporativo es un velo imaginario que protege de demandas a sus activos personales. No lo pueden. No puede ser perforado esto. Por eso se inscribe su LLC en el departamento de estado respectivo, donde usted realiza toda su actividad comercial. También vemos que muchos constructores, muchos empleadores le dicen a los obreros o a la persona que maneja un equipo de trabajo le dice usted tiene que incorporarse o hacer una LLC para conseguir estar exento de WorkScomp. ¿Qué significa estar exento de WorkScomp? Si le pasa algo, si usted trabaja para una empresa que hace techos y se cae del techo, tiene un accidente, como usted está exento, no puede demandarle a la compañía que le ha contratado. Por eso existen los empleados, los subcontratistas y los contratistas. Los subcontratistas reciben 1099, non-employment compensation, no es empleado, una compensación para quien no es empleado y los contratistas son quienes tienen los contratos con las grandes empresas o usted quiere construir su casa, busca un contratista y este a su vez va a tener subcontratistas que tengan empleados. Para eso es el WorkScomp. Si es que un empleado se cae del techo y se lastima, el empleado no demande al contratista, sino que el WorkScomp le lleve y le dé una pensión, le dé un ingreso y le dé los cuidados médicos. Esa es una de las opciones de formar una LLC. Además, este empleado, si es que usted no tiene formado su negocio y se lastima, y usted está trabajando en forma personal, él le va a demandar a usted como persona y usted que no tiene ninguna entidad, ya tiene 5 casas, todas a su nombre, ni siquiera tienen un seguro, entonces el abogado va a ver y va a decir, ¡Oh! Este es un buen blanco. Y va a ir a usted y todo lo que tenga con demandas. Por eso se forma la Limited Liability Compact. Para no ser Unlimited Liability. Que se ha limitado, ¿hasta dónde? Hasta el monto de la inversión o hasta los activos que tenga la entidad. Cuando usted renta un local, cuando usted renta un local, el landlord, el dueño de la oficina, de la plaza, del shop, ¿qué hace? Un contrato. Ese contrato va a estar a nombre de la LLC, pero estos saben que si el negocio no va bien, usted va a disolver el negocio. Y en ese caso, él le puede poner una demanda al negocio. Y estos se la saben. Por eso es que usted garantiza. Usted garantiza. Usted es el garante de su empresa. Cuando usted pide y llama a la compañía telefónica o al cable y pide el teléfono, y el cable, que es el Internet, hace el contrato a nombre de su entidad, de la LLC. Y esta persona, por ejemplo, usted quebró, cerró su negocio después de seis meses porque no le fue bien, entonces ellos le llaman a usted porque usted dio su número telefónico de referencia y usted dice, no, esta empresa ya fue cerrada. Y ellos no le van a llamar, van a ir a cuentas incobrables y así van a balancear la cuenta. Pero cuando usted garantizó, porque como landlord, yo no quiero que esto pase. Yo pido su garantía. Si no, no le rento. Entonces usted firma y está garantizando. Por eso es que cuando usted desocupa el local, van a seguir cobrándole. Van a ponerle una demanda y van a ir a sus activos personales. Por eso usted tiene que negociar cuando esto pasa. Simplemente por aclarar este punto. Ahora, como LLC, usted, ¿cómo tributa? Si es que una LLC es de un miembro, aquí se llaman miembros, no socios, es de un miembro, el miembro es usted, ¿dónde va a tributar? En su forma personal. Es 40. Y dentro del anexo C. Si esta entidad es para una casa que usted compró, anexo E. Si esta entidad es un farm, va a tributar en el anexo F. Tanto el anexo C como el anexo F van a pagar el self-employment tax y las tres entidades van a pagar federal tax. Simple. Ahora, si usted recibe un cheque de mil todas las semanas, usted tiene que calcular con su preparador, con su contador, con su CPA, cuánto es el self-employment tax estimado y hacer los pagos de los impuestos 10-40. Estimate tax payment. Pagos estimados. Los pagos estimados. E.S. Que le van a dar un voucher. E.S. ¿Para qué? Para que siga pagando cada trimestre. Por eso se denomina quarterly payment. Pagos trimestrales. Esto es cómo se debe trabajar. Y si usted tiene un empleado, le va a pagar con una forma W2. Si es que usted subcontrata a alguien, en este caso, yo soy pintor, Carlos Ramírez LLC, o Carlos Ramírez Painting LLC, y yo le subcontrato a Sergius Painting, esa es otra empresa. Ahí sí le voy a pagar con un cheque, por supuesto, y le voy a dar una forma 1099. Non-employment compensation. Porque no es empleado. Es subcontratista. Ahora, la LLC es la forma más versátil. Es una forma híbrida, digamos. ¿Por qué? Porque aquí, LLC, un miembro, 1040, Schedule C, Schedule E, y Schedule o anexo F. Si esto es de dos, ya no podemos hacer dos E, no podemos hacer dos anexos C, excepto que usted esté en un common law state, en un estado de ley comunitaria, esposo y esposa pueden hacer dos anexos C, E o F respectivamente, para aportar solamente si es estado comunitario. Los demás no. Tienen que hacer 10 más de 2, 2 o más 1065. Todo lo que quede, todo lo que quede en esto, es su ingreso. Aunque usted haya girado cheques para usted, mil al mes, 52 mil, pero eso no se apunta en ningún lado. No, simplemente haga el cheque y lleve la contabilidad. Y al final, le sobró los 52 más 10. Los 62 mil es lo que muestra su anexo C. Porque los pagos que usted se hace, no los puede poner como gasto. Tampoco, por nada del mundo, acepte hacer payroll, W2, salario, nómina para usted, si es que usted sigue siendo una LLC. Si es que usted quiere recibir W2, ya vamos a ver cómo es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer para que esto suceda. Aquí tiene número uno, pago garantizado por participación. Activa. Dos, pago garantizado por inversión. Tres, profit, utilidad, ganancia. como esto es una LLC, todo lo que sume aquí va a ser tributable self-employment tax y federal taxes. También se necesita o es obligatorio tener los pagos estimados cada trimestre. Este es el panorama que usted debe revisar, debe aprender y comprender si usted quiere hacer o formar una Limited Liability Company. si hay empleados, W2, si hay subcontratistas, 1099, NEC, a partir de 2020. Esto es lo que es una Limited Liability Company de un miembro o más de uno. tiene la versatilidad de que su LLC de uno o más de uno, es decir, dos o más, pueden tributar diferente. Puede tributar como una S-Corp, puede tributar como un C-Corp, puede tributar o tributa como un Partnership. aquí forma 1065, 1120-S y 1120. ¿Quién debe hacer una LLC? Hay que hacer el análisis. No le puedo decir usted tiene que ser una LLC. Un simple análisis sería yo tengo una casa que es mía, que está protegida por el Homestead Exemption, pero me compro una segunda propiedad y una tercera propiedad y todas están a mi nombre. Yo aquí sugiero no Advice Legal porque yo no soy abogado, soy un Enroll Agent, experto en tributación, pero no puedo dar Advice Legal. Sugiero usted es la última, usted tiene la última palabra. LLC. Pero si usted me dice yo voy a empezar mi negocio de vender lunches, de vender tamales, almuerzos, ceviches a mis amigos, pero no quiero involucrar nada de mis asuntos personales con el negocio, quiero separarlo. Este es un negocio pequeñito que va a empezar. LLC. no tiene no tiene que hacer payroll para usted o para nadie porque es solamente usted. No tiene que hacer payroll, no tiene que hacer taxes aparte porque se hacen en su anexo C. Simple. Ahora, si es que este negocio que usted pone de comida, cuando usted viene a hacer la declaración de impuestos, usted dice don Carlos me ha ido maravillosamente, inclusive para el primero de enero ya vamos a abrir el restaurante. Vamos a tener cinco empleados, dos cocineros, un cocinero, dos meseros, una cajera para que ayuden porque el restaurante es un éxito. Yo le voy a sugerir que elijamos tributar diferente. sea una corporación 1120S o sea una corporación regular o si es que consiguió un socio adicional aquí ya vamos a tener la 1065. La forma más simple de tributar es su forma 1040. pero no tenemos que involucrar negocios ahí, por eso hay que separarlos. No se pierda estos videos que le van a hacer que usted entienda lo que realmente debe hacer cuando tiene un negocio. cómo separarlo para que su negocio vaya viento en popa para que no tenga ningún contratito. Muchas gracias. Suscríbase. Síganos en las redes. Que tenga buen día.